Bienvenidos a nuestro podcast sobre la epilepsia, un trastorno neurológico que afecta a millones de personas en todo el mundo. En este episodio vamos a explorar la definición de la epilepsia, su fisiopatología, su clasificación y el tratamiento basado en las recomendaciones de la Liga Internacional contra la Epilepsia y LAE en 2017. La epilepsia es un trastorno del sistema nervioso central caracterizado por la presencia de convulsiones recurrentes, que son episodios de actividad eléctrica normal en el cerebro, y estas convulsiones pueden manifestarse de diversas formas, desde movimientos involuntarios hasta pérdida de la conciencia. Para poder explicar qué sucede en la epilepsia, resulta que de su fisiopatología es una excitabilidad neuronal anormal en el cerebro, que puede ser causada por diversos factores como lesiones cerebrales, anomalías genéticas, desequilibrios químicos en el cerebro, entre otros. Esta excitabilidad anormal puede llevar a la generación de descargas eléctricas sincronizadas en el cerebro, dando lugar a las convulsiones. La clasificación de la epilepsia se basa a partir del año 2017, en donde ponen hincapié la sintomatología de la epilepsia. La LAE clasifica en diferentes tipos según la etiología, el síndrome y el tipo de crisis epilépticas. Algunos de los tipos de epilepsia más comunes incluyen la de inicio focal, con o sin pérdida de la conciencia, con síntomas motores o no motores. También tenemos la epilepsia de inicio generalizada, en donde varias partes del cerebro están afectados, dando también síntomas motores o no motores. Y tenemos la epilepsia de origen desconocido, con síntomas motores o no motores. Para diagnosticar la epilepsia, la LAE de 2017, se basa en una evaluación integral que incluye varios aspectos clínicos y pruebas de diagnóstico. Comenzaremos con la básica, que es una historia clínica, en donde el médico va a realizar una entrevista detallada para recopilar información sobre los episodios de convulsiones o eventos similares, incluyendo la descripción de los síntomas, la frecuencia, la duración y los factores desencadenantes. Posteriormente, se realiza un examen físico completo para detectar signos neurológicos u otros hallazgos que pueden estar relacionados con la epilepsia. También podemos realizar un electroencefalograma, que es una prueba importante en el diagnóstico de epilepsia, porque ahí se va a registrar la actividad eléctrica del cerebro durante un periodo de tiempo para detectar patrones anormales de actividad que pueden ser consistentes con la epilepsia. También podemos tener pruebas complementarias, sobre todo pruebas de imagen, por ejemplo, la resonancia magnética y la tomografía axial computarizada, que pueden realizar estos estudios para detectar anomalías estructurales en el cerebro que puedan relacionarse con la epilepsia, como los tumores, malformaciones vasculares o inclusive alguna infección por algún parásito. Otros estudios diagnósticos también se pueden emplear como las pruebas genéticas, pruebas metabólicas o el video con electroencefalograma para registrar las convulsiones durante un periodo prolongado. Y ya por último, pues una evaluación multidisciplinaria, que puede ser necesario para evaluar al paciente junto con varios especialistas como neurólogos, epileptólogos, radiólogos y cirujanos, para llegar a un diagnóstico preciso y desarrollar un plan de tratamiento adecuado. Porque es importante destacar que el diagnóstico de la epilepsia puede ser complejo y que requiere una evaluación exhaustiva por parte de un equipo médico especializado. Cada caso debe ser evaluado de forma individual y el diagnóstico y tratamiento deben adaptarse a las necesidades específicas de cada paciente. Ahora, para poder hablar del tratamiento también nos vamos a basar en las recomendaciones de la ILAE 2017. El tratamiento de la epilepsia se basa en varios factores como el tipo de epilepsia, la frecuencia, la gravedad, la edad del paciente y otros temas médicos que pueden estar presentes. Según las recomendaciones, el tratamiento puede incluir medicamentos anticrisis como la carbamazepina, el ácido valproico, la lamotrigina, entre otros. Además, en algunos casos seleccionados, la cirugía puede ser una opción para controlar las convulsiones cuando el tratamiento médico no funcionó adecuadamente. Resulta que la ILAE nos da varias directrices. El tratamiento, pues bueno, podemos empezar con los medicamentos anticrisis, que son de primera línea para la mayoría de las personas con epilepsias. Existen varios medicamentos anticrisis disponibles y la elección va a depender del tipo de epilepsia. Por ejemplo, podemos utilizar de primera elección la carbamazepina, el ácido valproico, la lamotrigina o inclusive nuevos medicamentos de tercera generación como lo es la lacosamida y el levetiracetam. Cuando estos medicamentos ya fueron gastados y en donde hay crisis de difícil control, pues bueno, muchos médicos optan por algo que es la cirugía, en donde es una opción para algunas personas con epilepsia que no responden adecuadamente a los médicos anticrisis. La cirugía puede implicar la resección del área del cerebro que está ocasionando las convulsiones. Por ejemplo, una cirugía de resección del óvulo temporal o una parte del óvulo frontal, dependiendo de dónde está el inicio de la epilepsia. O inclusive también colocando dispositivos de estimulación cerebral como el estimulador del nervio vago. Otro tratamiento que puede ser complementario, pero que ha tenido también buenos resultados, es la dieta cetogénica. La dieta cetogénica es una dieta alta en grasas y baja en carbohidratos que se ha demostrado que es efectiva en el control de las crisis en algunos casos de epilepsia, especialmente en niños con epilepsia refractaria. Esta dieta puede ser recomendada por un médico especializado en epilepsia y supervisada por un dietista. Otros tratamientos adjuntos pueden ser también la terapia conductual, la terapia ocupacional, la terapia del habla y la psicoterapia como tratamientos complementarios que dan un tratamiento para manejar los aspectos emocionales y psicológicos asociados con la epilepsia. Es importante destacar que el tratamiento de la epilepsia debe ser individualizado y supervisado por un equipo médico especializado en epilepsia para optimizar los resultados y minimizar los efectos secundarios. Los pacientes con epilepsia deben recibir una atención integral que aborde tanto los aspectos médicos como los psicosociales de la enfermedad. En conclusión, la epilepsia es un trastorno neurológico común que afecta a personas de todas las edades. Aunque la epilepsia puede ser debilitante, con un diagnóstico adecuado y un tratamiento apropiado basado en las recomendaciones de la ILAE de 2017, muchas personas pueden llevar a una vida plena y activa. Es importante buscar atención médica especializada si se experimentan síntomas de epilepsia para recibir un diagnóstico y tratamiento adecuado. Muchas gracias por escuchar este podcast aquí en el canal de Guía MD. Ya sabes, ayúdame con tu like, comparte y comenta. Hasta luego.